hola soy Fuyu y espero que se encuentren muy bien esta es la segunda parte de la serie de las que estoy haciendo donde humanizo, boostrifico paletas de hielo por en especial de halloween en verano osea el summer wind como ya vieron la imagen es una paleta de nestle no quiero decir marcada pues me estoy mirando directamente en pues las paletas más populares marcas populares de méxico esta paleta la verdad no sé si es popular pero pues fue la que quise hacer se llama esquimal es una paleta de vainilla con chocolate y fresa supongo y pues aunque está sencilla la apariencia pues dije pues está a ver que sale también la elegí por los colores en el vídeo anterior de la vampira era una paleta muy colorida entonces pues estos colores son un poquito más simples rosa amarillo y café y pues por eso la elegí para que hubiera como que variedad y pues esta muestra es una loba una mujer lobo y pues ahí estaba ya haciendo el bozatito y pues si básicamente lo mismo busqué referencias de de trajes de baño más o menos para darme una una idea pero en este como que ya más o menos sabía que quería que fuera un diseño como más y geométrico podrá decirse porque pues la paleta tiene unas franjas no sé unas divisiones muy definidas y pues es como que de lo que quise agarrarme y pues en sí es una paleta como que muy simple no muy sin chistea pero pues precisamente para variar un poquito de un cono igual si tienen alguna sugerencia de alguna paleta pues me dicen aquí pues ya fuera de cámara pues hice los pues más o menos ahí lo que se me ocurría obviamente le puse tacones porque pues no podían faltar tenía que verse toda fabulosa y pues aquí ya no incluí el clip de como estoy limpiando el dibujo o sea pasando de el boceto al dibujo limpio lo calque con un lápiz rojo para que pues no manchara en los plumones como en el anterior también estoy usando plumones de alcohol y pues aquí es muy simple la paleta de colores pues también ya me la dio el mismo pues el mismo la misma paleta no café rosa y amarillo y pues le hice la piel y pues ya nada más fui poniendo los tonos en donde quería por ejemplo el amarillo y el rosa que son como que los que elegí para la ropa pues ahí los fui como ubicando y pues para distribuirlos un poquito también tomo en cuenta que en en la paleta pues lo que es mayoría es el color café porque pues está cubierta de chocolate creo la verdad tampoco sé si esta paleta la he probado y no sé si todavía la venden tiene mucho tiempo que no como paletas porque pues están caras y pues mi congelador no congela bueno no congelaba entonces pues no sé pero pues es una paleta de chocolate vainilla y fresa así que pues sabe a eso no muy sencillo y pues también el dibujo pues lo hice sencillo como se ve ahí pues la mayoría es café y pues el segundo color que quise ocupar más fue el rosa porque pues es lo que se alcanza a ver la forma del cabello le quise hacer como pues simulando también un poco la pues la forma de la paleta y pues eso le hice el pelo pues muy largo y como curvo de no sé cómo decirlo pues si curvo de la parte de la cabeza porque pues así está la paleta no sé si incorpore bien eso pero pues sigo yo sí también como mencionaba en el video anterior que si no lo han visto pues los invito a que lo vean estos plumones son un poquito pues no son de la mejor calidad o sea fueron muy baratos entonces hay veces que el color se come a sí mismo o sea como que se si le pasas otra vez el alcohol que tienen los plumones se vuelve a activar y así entonces como que queda un poquito parchado o sea como pues sí no tan uniforme y pues no sabía que tantos más colores ponerle porque pues en sí es muy sencilla entonces pues no quería alocarme demasiado entonces solamente en vez de ponerle otro color café pues puse un tono rosa más fuerte para algunos detalles y para los ojos le hice el color azul porque pues la caja de las paletas pues tiene azul y dije ah pues me sirve y por eso me puse así los ojos y pues sí básicamente eso fue como que la más simple en cuanto a los colores y así pero pues no sé igual me gustó y también si les gustaría ver más videos así pues déjenme en los comentarios sugerencias y así voy a tratar de hacer más videos en tradicional porque pues sí me gusta me gusta dibujar en tradicional nada más que pues no había encontrado el cómo y pues ahorita ya pues voy a tratar así que si tienen alguna sugerencia pues pueden escribirla y también si llegaron hasta este punto y no se saltaron al final pues muchas gracias lo aprecio mucho y pues pues muchas gracias en este también usé mis colores porque como mencioné en el otro video pues es como que la mejor manera de sacarle provecho a estos materiales y más porque pues no tengo mucha experiencia con plumones de alcohol pero pues sí está todo divertido en este dibujo pues la usé una pluma café porque pues era como que la que más iba con los colores y así y pues muchas gracias por ir hasta aquí si vieron todo el video muchas gracias de verdad de verdad se los agradezco y pues suscríbanse den like gracias por acompañarme y los veo la próxima semana para la última chica monstruo y pues eso si cuidan y pues nos vemos bye bye chica monstruo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.